¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar el volumen de un prisma rectangular pero este prisma rectangular tiene como base una base cuadrada, o sea tiene 2 centímetros de lado y de este lado como ancho también tiene 2 centímetros, quiere decir que el ancho y el largo miren exactamente lo mismo aquí abajo se forma un cuadrado y como altura tiene 5 centímetros ¿Cómo encontramos el volumen de un prisma con base cuadrada? El volumen lo podemos hallar de dos maneras, en primer lugar sin importar si la base es cuadrada y tenemos las tres dimensiones, o sea ancho, largo y altura, podemos conseguir el volumen ya que el volumen de un prisma rectangular se consigue multiplicando el ancho por el largo por la altura y como ya sé que el ancho y el largo miren exactamente lo mismo, que son 2 centímetros entonces colocamos 2 centímetros por 2 centímetros y por la altura, que la altura es de 5 centímetros 5 centímetros, multiplicamos estos números, 2 por 2 es 4, 4 por 5 es 20 y de esta forma tengo 20 centímetros cúbicos recuerden que también hay que multiplicar los centímetros, y centímetro por centímetro por centímetro me queda centímetro al cubo y este es el volumen de este prisma rectangular con base cuadrada y la otra forma de encontrar el volumen es utilizando la siguiente ecuación volumen es igual al área de la base por la altura, pero aquí no tenemos el área de la base así que primero hay que encontrar el área de la base, el área es igual, como es una base cuadrada entonces el área de la base es igual al lado al cuadrado, colocamos aquí el lado al cuadrado el área es igual, el lado de la base es de 2 centímetros, así que colocamos 2 centímetros, esto al cuadrado por lo tanto el área de la base es igual a 4 centímetros cuadrados una vez tengamos este dato, pues ya podemos encontrar el volumen y el volumen es igual al área de la base, es 4 centímetros cuadrados por la altura y la altura aquí es de 5 centímetros, pues el volumen es igual a 4 por 5 es 20 centímetros cuadrados por centímetros son centímetros cúbicos y de esta forma ya tenemos el volumen, pero vean que el resultado es exactamente el mismo pueden utilizar ustedes esta fórmula si ya tienen la base, o sea ya tienen el área de la base pero si no tienen el área de la base, pero si tienen las tres dimensiones pueden aplicar esta fórmula, si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios ¡Adiós!